Ahora, hago un llamado a los más valientes, porque es momento de ir en busca del oculto, obviamente con nuestro compañero Irving Caballero. Él fue a un museo en el que se exponen cuerpos en conservación, pero mientras realizaba su recorrido, apareció algo escalofriante. Conozcamos los detalles en busca del oculto. ¿Viste? Esto se vio, ¿eh? El cuerpo humano es sin duda la máquina perfecta. Y aquí se muestra de manera impresionante. Mira, esta exhibición consiste en 12 cuerpos completos, 150 órganos y dos torsos de seres humanos que fueron trabajados. La finalidad de estas exhibiciones es verte por dentro, ver lo maravilloso que es tu mecanismo y cuidarlo. Increíbles cuerpos que nos muestran cómo estamos hechos y cómo nos vemos por dentro. Así que comenzamos con un recorrido por el lugar, pero mientras veíamos, una plática invadió nuestra curiosidad. Dentro de la exhibición hemos tenido movimientos de cuerpos, hemos tenido voces. Buscamos indicios de ello y mientras nos adentrábamos a la exposición, más datos extraños llamaban nuestra atención. Al parecer, algo puso su mano así sobre el capelo. Eran dedos dibujados por dentro de la vitrina, pero lo extraño es que el torso no tenía estas extremidades. Sin embargo, lo que nos dejó helados fue prácticamente lo que pasó al final del recorrido. Sí, ya vi, güey, ya vi. Ahí, ahí se ve. Güey, lo vi, eh, sin la p*** cámara lo vi. Se le salió, güey. Se le desprendió. No pierdas de vista cómo en plena grabación, una enorme fuerza traslúcida sale del último cuerpo de la exposición. ¿Habrá sido el alma que aún estaba atrapada en este cuerpo sin vida? Yo soy Irving Caballero y esto es... Al Extremo Al Extremo Al Extremo Al Extremo Gracias.